Que vamos pa' la gozadera full, baby. Chequy, 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 chequy Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunca en ese bombo y te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Muchos piquete, mucho flow, flow nos matamos. Cheky, 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 cheky